Tres mujeres con esta que tengo son las que han amargado mi vida Una fue interesada al dinero, la otra fue traicionera y perdida La que tengo se está despidiendo por celosa y por malentendida De lo bueno y lo malo del mundo no hay camino que no tengan dado El dinero corrió por mis manos y en amigos nací afortunado Y en amores que quiero a la buena francamente nací desgraciado Muchas cosas le debo a la vida, muchas otras las he ido pagando Como llega el dinero a mis manos así mismo me lo voy gastando Cuando muera no dejo riquezas pa' que nadie se quede peleando Seguiré por el mundo vagando mientras encuentro el amor que quiero Seguiré con caricias baratas mientras pueda pagar con dinero Y si encuentro el amor que yo quiero nunca más vuelvo a ser barrandero Muchas cosas le debo a la vida, muchas otras las he ido pagando Como llega el dinero a mis manos así mismo me lo voy gastando Cuando muera no dejo riquezas pa' que nadie se quede peleando Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera que con mi cuero forrara el fuste de una montura Y que lo usara una dama y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama A lomo de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera, que con mi cuero forrada El fuste de una montura, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal, que te pueda llevar al altar Poca cosa les soy Tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero, yo amor verdadero les doy Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Que dice tu papá Que de acuerdo no está En que yo te acompañe, por ser que te vaya a engañar Les sabré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero, porque el mundo entero sabrá Yo te amo María Yo te amo María Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor María mi amor María mi amor María mi amor Oración María Padra arroja María Dr. Dios Dios Las flores de tu florero son como tú de bonita Pero qué bonito vuelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero qué bonito vuelen Primero compré el florero, después lo llené de flores Cómo han llorado mis ojos por no tener tus amores Cómo han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas te traigo pa' tu florero Si te gusta dame el beso que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame el beso Por encima de las flores corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes corazón Dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Por encima de las flores corren gotas de rocío Que bonito se llama una flor Azucena se llama mi amor Yo comparo la flor con mi amada Porque el nombre en verdad le hace honor Un rosal me aconseja y me dice Azucena se quiere y se adora No la dejes tan triste y marchita No la dejes tan triste y tan sola Yo no tengo un jardín en mi casa Pero quiero una linda morena Si tuviera no más sembraría A una flor que se llama Azucena Azucena tendrás que ser mía No me digas que no por favor Tú serás quien me cambia el destino Para siempre entregarte mi amor Si porque ya no me quieres Voy a dejar de comer Mira que hay muchas mujeres Que me ofrecen su querer Si me rechazas por miedo O porque te da vergüenza Y cada vez haré un credo Para que tengas paciencia Crees que te ando vigilando Porque de ahí hoy yo te encuentro Pero es que tú vas donde ando Cuando sales voy pa' adentro Si es por el miedo que tienes Al regaño de tus padres Me reclamas que no quieres Pero a mí me vale madres En mis brazos te entregaste Con gran amor y pasión Resulta que te enfadaste Por falta de corazón Si me quieres chantajear Con tu coraje y mentiras No me vas a medretar Porque en la esquina suspiras Solo voy a recordarte Que en el corazón no mandas No podrás dejar de amarme Me vas a ver a donde andas Si es por el miedo que tienes Al regaño de tus padres Me reclamas que no quieres Pero a mí me vale madres Cariño, ¿dónde andarás? Con quien te andarás Con quien te andarás paseando Tuve que cruzaste el Bravo Y te paseaste en Chicago Solo la muerte es ausencia Tu volverás a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir se aprestaba Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes pañolas tronan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia Y el verde me da esperanza Los trenes por el riel va Los trenes por el riel viene Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de piel Porque yo cambio de piel El último de diciembre Las nubes pañolas tronan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza El verde me da esperanza Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido Que traigo en el corazón De la terrible tragedia Del teniente y Pantaleón Eran muy buenos amigos Los dos estaban tomando Y se veían muy tranquilos La sinfonola tocando Una mujer cantinera Que se ofreció a acompañarlos Por ser bonita la güera Con besos quiso engañarlo A ti te quiero por macho Dijo la güera al teniente Pero tu amigo el muchacho Y pueda que sea valiente Al escuchar los amigos Que los amaban los dos Se vieron como enemigos Y levantaron la voz Los dos sacaron pistola La balastera se oyó Cayó el teniente Y la güera También murió Pantaleón La sinfonola tocando Mientras los tres se morían Se oye a la moda estallada Aquella noche sombría Esa terrible tragedia Que hoy tocan la sinfonola Toda la gente recuerda Por una mancornadora Toda la gente recuerda 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 Los chismes y el dinero se hicieron para contarse Por eso decirles quiero que no deben despansarse Los chismes y el dinero se hicieron para contarse Por eso decirles quiero que no deben despansarse Para darle sabor al caldo hay que poner sus olores De lo que se habrán contado, aumentenle cosas peores Para darle sabor al caldo hay que poner sus olores De lo que se habrán contado, aumentenle cosas peores A una niña le dijeron mil con descolor de rosa Que le iban a hacer su casa y le hicieron otra cosa A una niña le dijeron mil con descolor de rosa Que le iban a hacer su casa y le hicieron otra cosa Claro que a mi no me importa de lo que se habrán contado Los chismes y el dinero se hicieron para contarlo Claro que a mi no me importa de lo que se habrán contado Los chismes y el dinero se hicieron para contarlo ¡Suscríbete al canal! Desde que te conocí, solo en ti vivo pensando Quiero tenerte en mis brazos, pa' decirte cuánto te amo Ay mi Olivia Garduño, no me hagas andar penando Si estoy dormido te sueño, que te estoy acariciando Despierto y no te encuentro, con quien te andaras paseando Cuando te volveré a ver, solo Dios sabe hasta cuando Morenita encantadora Dueña de todo mi amor Regresa pronto a mis brazos, para calmar mi dolor Tus besos y tus caricias, son las que yo estoy deseando Dime si ya no me quieres, pa' no andarte molestando Siempre me dices que sí, pero no me dices cuándo Morenita encantadora Morenita encantadora Dueña de todo mi amor Regresa pronto a mis brazos, para calmar mi dolor Música 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 Soy el jinete que se abrizan los tallones, voy montada en mi caballo con un asado en la mano Voy buscando los labillos y marrones, porque todos están muriendo para hacer que es el verano Soy el jinete que se abrizan los tallones, voy montada en mi caballo con un asado en la mano Voy buscando los labillos y marrones, porque todos están muriendo para hacer que es el verano Con mi sobrero vaquero, mi pistola en la cintura, voy en mi caballonero, mi compa Acabezando la llanura Con la tarde casa doy de tanto andar, cabalgando en mi caballo, me regreso a mi cabaña La tristeza avesinada, mi corral y mi ranchito solitario que está aquí de la montaña Con la tarde casa doy de tanto andar, cabalgando en mi caballo, me regreso a mi cabaña La tristeza avesinada, mi corral y mi ranchito solitario que está aquí de la montaña Ay compa, toda la noche la paso, ay compa, muy triste y desesperado Ay compa, lo querido y mi ganado, ay compa, pues que le tiré llenazo Música 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 Ahora sí, date gusto vida mía con el hombre que te ama y te adora Se acabó, ilusión por ti te adora, ahora sí, dale gusto al vacilo Música Mucho tiempo te tuve y te mantuve, te creía mejor que otras tantas Pero ya, te brincaste hasta las trancas, ahora sí, ese tiempo se acabó Por fin logré, lo que soñé, sentirme libre como un águila en el viento Para buscar, otro querer, que no me cause como tú tanto tormento Música 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 Ahora sí, date gusto vida mía con el hombre que te ama y te adora Se acabó, ilusión por ti te adora, ahora sí, dale gusto al vacilo Música Mucho tiempo te tuve y te mantuve, te creía mejor que otras tantas Pero ya, te brincaste hasta las trancas, ahora sí, ese tiempo se acabó Música Por fin logré, lo que soñé, sentirme libre como un águila en el viento Música Para buscar, otro querer, que no me cause como tú tanto tormento Música En una fonda chiquita que parece al restaurante Música Me metí a echarme unos tacos, porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canica, pero es más el que la aguante Música Se me arrimó una morena que estaba, re que tres piedras Música Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor, yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Música Le dije que traiga cerveza de pollo, sirva dos platos Y usted se sienta conmigo, pa' divertirnos un rato Música Pero antes de que le sirva, eche a tocar la pianola Nomás le pones un peso, porque esa no toca sola Música El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos la cucaracha, y creo que hasta la rielera Música Ya cuando se hizo de noche le dije a que horas nos vamos Música Me dijo no chiquitito, en eso si no quedamos Pero si traes dinerito, hasta una porca bailamos Música Música Voy a cantar un corrido, pongan toda su atención Música La historia de un gran amigo, llena de gran corazón Ya en este mundo no existe, hoy se encuentra en el panteo Música Nunca le hablaron de frente, porque le tenían miedo Música Música Los hombres que son cobardes, buscan la forma de hacerlo Para lograr su venganza, la traición es lo primero Música Luis Alberto se llamaba, como será su apellido Música Era un hombre muy alegre, por todos muy conocido Siempre lo recordaran, por el apodo del mismo Música Le gustaba el jaripeo, era su mas grande anhelo Música Porque jugaba a sus toros, en moreno y en guerrero En su rancho la asuncio, hacia sus grandes eventos Música Adios todos mis compadres, y también a mis amigos Música Adios todos mis hermanos, también mis padres queridos Y yo un saludo sincero, a mis primos y a mis tíos Música Ya con esta me despido, con dolor del corazón Música Adios mi esposa y mis hijas, que quise con mucho amor Cuando vayan a mi tumba, presten por mi una oración Música Anduve solo por todos los lugares Buscando un cariño, buscando un cariño, que de verdad me amara Música Y te encontré, por esas soledades Y te entregaste a mi, todita apasionada Música Todo el amor que desbordaron las pasiones Lo mataste, lo mataste con tu raro proceder Todo el cariño que sentían los corazones Lo sepultaste por el miedo de tu ser Música De todos modos me robaste el corazón Música Música Yo que pensaba que me amabas ya de veras Yo que pensaba que estarías a mi lado Por tu inocencia, tú a mi me desesperas Mejor me marcho pa' no andar todo aguitado Música Tus caricias me hicieron mucho daño Cuando escondidas me gritabas al oído Te quiero mucho y quiero estar a tu lado Tú bien sabías que eso era puro ruido Música De todos modos te agradezco a tu ternura De todos modos te agradezco a tu pasión De todos modos sigues siendo criatura De todos modos me robaste el corazón Música A donde quiera que voy Te estoy mirando Te estoy mirando Música No hay música que oiga yo No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que no me deje llorando Tu camino bueno o malo Música Que boca borrando está Música Los besos que yo te di Música Corazoncito tirano Música Música A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Música Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Música El sol sin luz nunca es sol Música El mar sin agua no es mar Música Y yo sin ti no soy nada Música Que tierra pisando estás Música 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 Estrellas te alumbrará Música Tu camino bueno o malo Música Que boca borrando está Música Los besos que yo te di Música Corazoncito tirano Música 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 Voy a cantarle señores Con mucho gusto y esmero Música Para hablarles de un amigo Bueno cabal y sincero De donde nació un buen gallo Allá en Opala guerrero Música Música Vecinos de Escapotzalto Vecinos de Escapotzalto No se los voy a negar Música Porque cuando era un niño Soñaba con progresar Se fue pa' Estados Unidos Ahí empezó a trabajar Música Música Ahora cultiva un producto Música Música Que ni se lo imaginaba Música Se dedicó a sembrar papano Ganando su buena lana Ganando su buena lana Hoy vende su mercancía En la Unión Americana Música Y un saludo para el ingeniero Francisco Sánchez Flores De Meritito Coautla Morelos Música 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 Gris Ologurti se llama Usa guarache y sombrero Música Música Cuando se pone a tomar Cuando se pone a tomar Le gusta gastar dinero Él paga un grupo norteño También un dueto cierreño Música Siempre trae su buena troca Repartiendo mercancía Música Música Con su esposa Doña Elena Se van muy de mañanita Que le dedica a su esposa La canción de la helenita Música Música Ya con esta me despido Música Música Ya termine de cantar Música Se despide el rey del pápano Pa' ponerse a trabajar Allá radica en Chicago Si lo quieres visitar Música 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 Me fui pa' Texas, confí de ganar dinero Dejé a mi novia en mi ranchito esperando Vete tranquilo, me dijo yo aquí te espero Pero era trampa la que ella estaba planeando A los tres meses de que yo me había sentado Llegó una carta en la que ella me explicaba Ya no te quiero porque de ti me he olvidado Ya no me busques porque lo nuestro se acaba Sin perder tiempo di salida hacia mi rumbo Con la esperanza de poder hablar con ella Llegué muy tarde, ella se estaba casando No pude hablarle solamente pude verla La vi saliendo de la iglesia con su esposo Estaba linda con ese vestido blanco Lleno de rabia descargué mi 38 Pero de nada me sirvió, todo fue en vano Sin perder tiempo di salida hacia mi rumbo Con la esperanza de la iglesia con su esposo Con la esperanza de poder hablar con ella Con la esperanza de la iglesia con su esposo Con la esperanza de la iglesia con su esposo Dicen que soy arenilla que cualquier pata me pisa Las morenas y las güeras conmigo no tienen prisa Soy como el agua del mar que no se atona en la roca Si no me quieren amar me quedo abriendo la boca Me muevo como la sola para dentro y para afuera Si no encuentro a la morena yo me quedo con la buena Que tú te mueves y yo también Que tú te mueves y está muy bien Que tú te mueves y yo también Que tú te mueves y está muy bien Y a uno recio rey Fui, 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 fui Salmateyyele mi rey Fui, 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 fui Lo bueno es que yo me muevo La banda apenas la jena Por eso la amo lo bueno Me quedo con la morena Cuando tú vienes al mar Yo me muero de la risa Porque te voy a lavar Por dentro de la cornisa Me muevo como las olas Que van y vienen del mar Por eso yo me hago bolas Y no tengo a quien amar Que tú te mueves y yo también Que tú te mueves y está muy bien Que tú te mueves y yo también Que tú te mueves y está muy bien La verdad es que yo también Que tú te mueves y está muy bien Y no tengo a quien amar Y no tengo a quien amar Y no tengo a quien amar Música Y no tengo a quien amar Yo soy aquel que esparrandea por la noche Yo soy aquel el que duerme en el coche Allá en mi casa ya me dicen parrandero Y derribete ahora duermo con el perro Toda mi raya se me va, no sé ni a dónde Toda mi vida en la tomada he sido hombre Con mi sombrero muy de lado saco el sobre Sirvan cerveza que hay dinero y no es cobre Ya me despido, ya me voy para mi casa A recibir la maltratada de mi chata Cuando le diga que gasté toda la plata Pues de fracasos me dará en toda la chapa ¡Vamos! 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 Tu me gustabas por su canita bonita Por esa forma de moverte al caminar Entusiasmado yo me dije aquella tarde Esa chamaca no se me puede escapar Cuando te dije que tu retro me gustaba Me diste chantita dejaste papachana Pero empezaste a preguntarme el otro día ¿Cómo fue cuando nos iremos a casar? Sí, cómo no, sí, cómo no ¿Tú qué dijiste? Este rollo ya se coció Sí, cómo no, sí, cómo no Me gustas mucho pero pa' casarlo no Tú me dijiste que te gustaba lo bueno Y me dijiste que dónde te iba a llevar Me preguntaba si tenía casa propia Y algunos pasos para podernos casar Tú me dijiste que tenía tus hermanitos Que eran algunos y que no tenía papá Y me dijiste si ya pronto nos casamos Pues que te venga con mi abuela y mi mamá Sí, cómo no, sí, cómo no Tú qué dijiste, este chavo ya cayó Sí, cómo no, sí, cómo no Me gustas mucho pero pa' casarme no Sí, cómo no, sí, cómo no Tú qué dijiste, este chavo ya cayó Sí, cómo no, sí, cómo no Me gustas mucho pero pa' casarme no Tres mujeres con esta que tengo Son las que han amargado mi vida Una fue interesada al dinero La otra fue traicionera y perdida La que tengo se está despidiendo Por celosa y por malentendida De lo bueno y lo malo del mundo No hay camino que no tengan dado El dinero corrió por mis manos Y en amigos nací afortunado Y en amores que quiero a la buena Francamente nací desgraciado Muchas cosas le debo a la vida Muchas otras las he ido pagando Como llega el dinero a mis manos Así mismo me lo voy gastando Cuando muera no dejo riquezas Pa' que nadie se quede peleando Seguiré por el mundo vagando Mientras encuentro el amor que quiero Seguiré con caricias baratas Mientras pueda pagar con dinero Y si encuentro el amor que yo quiero Nunca más vuelvo a ser barrandero Muchas cosas le debo a la vida Muchas otras las he ido pagando Como llega el dinero a mis manos Así mismo me lo voy gastando Cuando muera no dejo riquezas Pa' que nadie se quede peleando Ahí va la locomotora De ella fui su fogonero Yo le soné su campana Con un badajo de acero Su maquinista no sabe Que yo la engracé primero Se le tronó su caldera Eso ni me lo esperaba Tal vez sería por el fuego Cada vez que le atizaba Notaba yo que el silbato Solito se le aflojaba Solito se le aflojaba Canija locomotora Quedaste destartarada Aunque te pongan remaches Ya no me sirves pa' nada Tu tanque de combustible Ha quedado agujerado Por eso tu maquinista Hoy anda muy preocupado Pero tendrá que aguantarse La suerte que le ha tocado Canija locomotora Canija locomotora Quedaste destartarada Aunque te pongan remaches Ya no me sirves pa' nada ¡Suscríbete al canal! Apartamento 3 Donde mi vida vive un tormento Recuerdo aquel ayer Que nunca borra mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel Quiso que todo no pudiera ser Apartamento 3 Si un cataclismo me derrubara Me riera del ayer Por tal que todo ahí borrara Apartamento 3 Y esa maldita Muy traicionera Confive en la caldela Que te destruyan Apartamento 3 Música Apartamento 3 Si un cataclismo te derrubara Me riera del ayer Me riera del ayer Con tal que todo ahí borrara Apartamento 3 Si esa maldita Es muy traicionera Si esa maldita Con vivo en la caldela Que te destruyan Apartamento 3 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!